Y mira, también en Estados Unidos, el presidente de China, Xi Jinping, llegó a San Francisco para reunirse hoy con Joe Biden. Esto en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, en la cual estará presente Biden. Dijo que Estados Unidos no trata de separarse de China, sino cambiar la relación para mejor. Señaló que espera volver a un ritmo normal de correspondencia para hablar si hay una crisis y asegurar que las Fuerzas Armadas de ambos países aún mantienen contacto entre sí.